5 minutos para alcanzar las 12 del mediodía Y comenzamos ya con nuestra primera sección del Magazine Matinal Cerca de Ti De hoy, hablemos de motor con Helio Zanón, que ya está listo al otro lado Helio, buenos días Muy buenos días En primer lugar, pues cuéntanos, hablamos de las Superbikes de los Países Bajos Así es, bueno, la quinta prueba del Mundial de Superbikes se celebró en el mítico circuito La Catedral Según dicen en Europa, en el circuito de Asen Un circuito de 4.542 metros, precioso donde los haya Y rapidísimo, con curvas de, bueno, de máxima velocidad Vamos a comenzar con la categoría pequeña La categoría Super Sport 300 Donde Stingman, el piloto de los Países Bajos de Holanda Bueno, consiguió la pole por delante Su compañero, bueno, compañero Compañero por nacionalidad No por marca Porque Stingman corre con una KTM Y Aaron Wiss corre con una Kawasaki Y tercero, bueno, nuestro participante Nuestro mejor participante de esta categoría Huertas, que con otra Kawasaki Pues también del mismo equipo que Wiss Conseguía esa tercera posición en la parrilla de salida El resto de españoles Rodríguez Núñez en la posición número 6 Orradre, que está muy bien también Pues en la posición número 10 Ana Carrasco, que bueno, como todos sabéis Ha retomado con muchísima fuerza este campeonato Se puso en la posición número 13 En la 19 Iglesias En la 20 Carrión En la 23 Pérez Elfa Y en la 32 Pérez González De un total de 43 pilotos La verdad es que, bueno En el campeonato del mundo de Super Sport 300 Se está cogiendo un auge impresionante Y las carreras yo creo que son las más bonitas Porque hay muchísima pelea Pero, igual que hay muchísima pelea También en lo que es en la carrera Hay muchísimas caídas En esta ocasión, en la primera carrera De las dos que se disputaron el fin de semana Solamente finalizaron 26 pilotos de los 43 Con lo cual, 17, bueno Pues por problemas mecánicos o caídas Se tuvieron que retirar La prueba la ganó Huertas Por delante de Meffel El piloto también de Kawasaki Del mismo equipo, MTM Y de Wiss También los tres pilotos del MTM Kawasaki Consiguieron copar este podio Este primer podio de la carrera de Super Sport 300 Décimo acabó Urrade Once acabó Carrión Y ya, bueno, si no pudieron finalizar Ni Iglesias, ni Ana Carrasco Ni Pérez González Ni Pérez Elfa Con lo cual, bueno, pues un... Por nuestra parte, bien Porque ganó Ganó un piloto español Pero el resto, pues no pudieron puntuar En la segunda prueba Que también se celebró a 14 vueltas Con un total de 63 kilómetros, 588 metros Consiguió Amos El piloto inglés Por delante del francés de Cáncelis Y Disoria Del piloto francés Wiss acabó cuarto Y Huertas acabó quinto Muy bien Cogiendo puntos Pero, claro, le hubiese gustado Volver a tener un doblete Y conseguir estar más arriba En esta ocasión Ana Carrasco sí que finalizó En la posición número 15 Consiguiendo un puntito Y los que no consiguieron puntos En la posición 17 Rodríguez Núñez En la 20, Iglesias Y en la 25, Radre No finalizaron ni Pérez González Ni Pérez Elfa Con lo cual, tenemos que la clasificación general En esta categoría La comanda Huertas Con 108 puntos 18 más que Bot Amos Y 64 más que... Perdón Y 44 más que Disoria Que tiene 64 Tenemos octavo Ana Carrasco Con 43 puntos En el puesto 22 Pérez Elfa Con 9 En el 23 Pérez González Con 8 García está en el 24 Con 7 Rodríguez Núñez En el 25 Con 6 En el 26 Carrion Con 5 Miriam Gómez Está con dos puntitos En la posición número 30 Igual que Iglesias Que está en la posición número 31 Con esos dos puntitos Ya pasamos a la categoría De Super Sport 600 Una categoría Más tranquila Porque solamente hay 29 pilotos Y en esta ocasión El que consiguió la pole Fue Gerter El piloto suizo Por delante de Odendal Y de Oetel Un piloto muy veterano Germano Que bueno Que consiguió Esa primera línea De parrilla En Manu González Se puso en la posición número 5 En esa parrilla de salida En el 15 Alcoba En el 25 Herrera María Herrera Y en el 28 Montero Huerta Con lo cual Y vamos a ver Dos carreras también Bastante Bastante Peleonas Donde a Egerter Bueno pues Desde el principio Supo imponer su fuerza Por delante de Odendal Y de Oetel Finalizando así Los tres en el podio Sexto Acabó Manu González Noveno Alcoba En el puesto 21 Montero Huerta Que no pudo Bueno Coger ningún punto Y se tuvo que retirar María Herrera Bueno En esta primera prueba Que Como ya he dicho Esta era 18 vueltas Con un total De 81 kilómetros 756 metros En la segunda prueba En la segunda carrera Lo mismo A 18 vueltas también Volvió otra vez A Egerter A conseguir La primera posición Y en esta ocasión Quedó segundo Etel Y tercero Cromenacher Cuarto Acabó Cruzel Y sexto Volvió a acabar Otra vez Manu González La verdad es que Fueron dos carreras Bueno De mucha pelea Y acabando sexto Bueno Acabó total A unos nueve segundos Con lo cual Bueno pues Se vio que Con los Con los tres pilotos Que peleaba Acabaron en ese tiempo Prácticamente a milésimas Noveno Acabó Alcoba En la posición número 20 Herrera Sin conseguir puntos Igual que En el puesto 21 Montero Huerta Por lo cual La clasificación La comanda de Gerte Con 169 puntos Odenda Lo tenemos Con 125 44 menos Y Peter Está con 108 61 puntos Menos Manu González Está en el puesto 6 Con 84 puntos Pero bueno Tiene opciones Opciones De quedar entre los cinco mejores Porque Josh Cruz El total Le lleva Siete puntitos Con lo cual Esperamos Y deseamos Que consiga Finalizar Entre esos cinco primeros Alcoba Está en el puesto 11 Con 40 María Herrera En el puesto 20 Con 7 Y bueno Pues así tenemos A nuestros pilotos De Supersport 600 En la categoría Bueno Lo fuerte De los Superbikes Aquí sí que tenemos A un Bueno Sigue siendo Yo creo que El mejor piloto De este campeonato Del mundo Jonathan Rea El inglés Que con sus seis títulos A espaldas Quiere conseguir otro más Y en esta ocasión Consiguió una pole Por delante De Raja Chuklu Y de Scott Redding Con su Ducati El resto de pilotos Los españoles No muy bien Porque Bautista En el puesto 10 En el puesto 11 Tito Rabat Y en el puesto 14 Viñales Con lo cual Tenían que sufrir mucho Para estar Por lo menos Por lo menos Intentar subir al podio No fue así Porque desde el principio Bueno Pues Jonathan Rea Consiguió ganar esta prueba Por delante Scott Redding Y de Raja Chuklu El piloto Que El turco Que con su Yamaha Quiere Quitar el título Este año A Jonathan Rea En el puesto 11 Acabó Viñales Y se tuvo que retirar Tanto Tito Rabat Con problemas mecánicos Como Álvaro Bautista Que se cayó En la segunda En la segunda vuelta La verdad es que Una carrera De 19 vueltas Con 110 kilómetros 789 metros Era bastante dura Y en este circuito Como ya he dicho La velocidad Hay curvas De muchísima velocidad Y bueno El cansancio Es muy fuerte El tiempo Era muy bueno Una temperatura Bastante agradable Para poder correr Y bueno Pues en la carrera Corta En la carrera De la Super Pole Race Consiguió también Jonathan Rea Imponerse por delante De Rinaldi Y de Raja Chuklu Y en este caso Rabat Acabó en el puesto 11 Viñales en el 13 Y Bautista En el puesto 18 Porque tuvo una caída Pero Supo reponerse Aunque solo era Para seguir entrenando En esta carrera De 10 vueltas La segunda En una carrera Larga también De 21 vueltas Bueno pues otra vez Jonathan Rea Consiguió Por delante De Scorredin Y de Locatelli Pues ser el campeón De esta prueba De los Países Bajos Quinto Acabó Bautista En el puesto 11 Tito Rabat Y en el puesto 14 Cogiendo dos puntitos Viñales Con lo cual Pues tenemos que el campeonato Lo sigue comandando Jonathan Rea Con 243 puntos 37 menos Tiene Raja Chuklu Que tiene 206 Y Scorredin Está tercero Con 162 Con lo cual Bueno pues le llevan Bastantes puntos de diferencia Y será difícil Difícil Arrebatarle a Real Si no le Si no tiene ningún tropiezo Este nuevo campeonato En el puesto 11 Está Álvaro Bautista Con 68 Y en el puesto 15 Tito Rabat Con 23 Viñales Lo tenemos en el puesto 17 Con 15 puntos Después de dar buena cuenta A las Superbikes Vamos con el Finzeb Repsol De Aragón Bueno Como todos sabéis Tenemos una triste noticia Una triste noticia Una triste noticia Porque en esta quinta prueba Del campeonato De Aragón El campeonato De la Federación Internacional Motociclismo Pues falleció Falleció un piloto De 14 años Sonubense Un piloto Un piloto que ya estaba dando Un piloto que ya estaba dando Muy buenos resultados A su equipo En el European Talent Cup El campeonato De los pilotos Más jóvenes Y bueno pues El fatídico accidente O incidente Fue gravísimo Porque Aparte de que Él se salió De la pista Y luego le golpearon A algún piloto No se pudo hacer nada Por él La verdad es que Este chico Teníamos muchas esperanzas De que Hugo Millán Bueno pues Pudiese salir Salir de ese Inmediato golpe Que recibió Pero Se lo llevaron en helicóptero A Zaragoza Y Vieron los médicos Que bueno El traumatismo Tan grande que llevaba Era imposible De recuperar Y con lo cual Bueno pues Damos desde aquí El nuestro Más sincero pésame A toda la familia Y a todo el equipo De la European Talent Cup Esperemos y deseamos Que no vuelva a haber Ningún otro accidente De esta magnitud Porque estos jóvenes pilotos Son muy valientes Pelean desde el principio Hasta el final Y Y por supuesto Bueno pues Dedicamos Todos los podios Que se celebraron A este Pequeño gran piloto Vamos a comenzar Con esa categoría Con la La de la Talent Cup Donde Adrián Cruces Que consiguió ganar Por delante Zurutuza Y de Máximo Martínez Pilotos españoles Que bueno Pues están Con las ondas Están batiendo En esta quinta prueba Todos los récords Tenemos que el campeonato Lo comanda Javi Zurutuza Con 114 puntos Por delante De Adrián Cruces Con 102 Y de Hugo Millán Gracia Que por desgracia Ya no va a poder Seguir en este campeonato Con esos 102 puntos Que bueno pues Estaba consiguiendo Varios podios En esta temporada En la categoría De Moto 2 Tenemos que El primero Fue Alex Escrits Le acompañaron en el podio Sander Cruces Y tercero fue León Orgis Como todos sabéis Aquí corren Muchos pilotos Extranjeros Y con lo cual Bueno pues Pudimos ver que Por lo menos Alex Cruces Pues consiguió Escrits Perdón Consiguió ganar Esta prueba Del circuito De Aragón También decir Que va primero Con 200 puntos Por delante De Ondrej Bostrek Que tiene 116 Y de Kevin Orgis Que está Tercero Con 108 puntos Y ya Vamos a pasar A la categoría De Moto 3 Donde bueno La carrera A 15 vueltas En este circuito De Aragón Un circuito De 5.077 metros Bueno pues La ganó David Muñoz Por delante De José Antonio Rueda Y de Daniel Holgado Tres pilotos Daniel Holgado Del equipo De la Aspartean Tres pilotos españoles Que bueno pues Están Cogiendo Los máximos Los máximos puntos Para de cara A la temporada próxima Pasar pues A la categoría MotoGP El campeonato MotoGP En la categoría Moto3 Daniel Holgado Sigue líder El equipo Aspartean Con su gas Gas Con 149 Le sigue David Muñoz Del equipo Abatel Cardoso Racing Con KTM 89 puntos Y tercero Tenemos a Iván Hortola Del Tean MTA Con otra KTM Con 77 puntos Y ya para finalizar En la categoría Mayor O la categoría Super Stock 600 Tenemos que Fermín Aldeguer Consiguió Ganar esta carrera Por delante Alonso López Y de Taiga Ada El japonés De la AGR Tean Con las cales Como es normal Porque son las motos Que mejor funcionan El campeonato Lo sigue dominando Ferminal de Guer Con 200 puntos Por delante De Alonso López Que tiene 156 Y de Lucas Toledic Que tiene 87 Con lo cual Yo creo que Si no pasa nada Ferminal de Guer A falta A falta de 3 3 pruebas Yo creo que Se quedará campeón Con lo cual Bueno pues Os contaremos Desde aquí De los micrófonos De Radio Buñol Como va sucediendo Este campeonato Fin CEP Repsol Y ya para terminar Elio Vamos con los próximos eventos Así es Bueno este próximo Fin de semana 31 de julio 1 de agosto Tenemos Fórmula 1 El gran premio De Hungría También El campeonato Mundo de Rally El World Rally Champion En Finlandia Y aquí en España Tenemos el campeonato De la Comunidad Valenciana De velocidad Que se celebrará En el circuito De Albacete La verdad es que Yo he estado En ese circuito En esta época Y vale la pena Vale la pena Llevarse un ventilador Hace muchísimo calor Pero bueno Os lo contaremos aquí Desde los micrófonos De Radio Buñol Y hasta aquí llega Esta nueva edición De Hablemos de Motor Así que Elio Como siempre Muchas gracias Por haber estado aquí Hasta la próxima Hasta pronto I can see Gracias por ver el video.